Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. La primera vez acá en México, en la Ciudad de México, por acá en Expo Compositores y agradecimos por la invitación y con toda la gente que se dio cita por acá. Y pues gracias a Dios cantamos, les gustó mucho a la gente y aquí estamos echándonos muchas ganas como siempre. ¿Qué experiencia, qué sabor de boca te deja Expo Compositores 2019? Antes que nada se me hace un proyecto bastante interesante, muy importante para toda la gente que le gusta hacer música, que le gusta escribir. Entonces es una plataforma muy importante y que está creciendo mucho. Y pues nada, como te digo, es algo muy interesante para todos y se lo recomendamos mucho a toda la gente que le gusta escribir. Que se inscriban a Expo Compositores, que sean parte de ello y pues para que empiecen a distribuir su música, sus canciones. Así que nada, es un proyecto muy, muy, muy interesante. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria para la gente que de repente, pues conoce las canciones, las canta, las corea, las hace suyas, pero de repente no sabe quién está atrás de un éxito. Sí, claro. Pues mira, yo tengo ya bastantes años en este rollo y ha sido mi pasión de toda mi vida, de que tengo uso de razón. Me gusta cantar, me gusta a los siete años empecé a tocar la guitarra, a cantar ahí en mi rancho, con la familia, en las bohemias y todo ese rollo. Y pues ya tenemos más o menos como 25 años, 23, 25 años de carrera. Tenemos más de 13 discos grabados, hemos estado con diferentes agrupaciones también. En el 2006 empiezo ya yo con mi proyecto como Quique Meneses y pues ahí es donde empieza ya la carrera más personal mía, ¿no? En el 2006 ya son 13 años y te cuento rápido, pues gracias a Dios hemos estado en los Top 20 de varias veces, hemos estado por ahí en diferentes lugares nominados. Radicamos en Estados Unidos, allá es donde más trabajamos y donde más estamos haciendo exposición, ¿no? Entonces estamos ahorita tratando de brincarnos para acá y pues aunque soy mexicano y soy de Sinaloa, toda mi trayectoria la he hecho allá en Estados Unidos. Así que nada, estoy bien contento de estar por acá, no te digo por primera vez, pero sí por primera vez aquí en México y pues espero que mi música sea del agrado de toda la gente de acá, ¿no? Oye, ¿a qué edad fue tu primera composición así de que dijiste, esta sí es una chulada de rola? Pues cuando estaba Morrillo le compuse muchas canciones para las noviecías que tiene, ¿no? Entonces yo creo que tendría unos 10 años y pues canciones de plebillos, ¿no? De enamoramientos, pero pues sí ya como te comentaba en el 2005, 2006 empecé a escribir un poquito ya más formal. Antes me dedicaba más como a cantar canciones, cobres y todo ese rollo. O canciones que me implantaban porque como te comentaba no estaba yo con mi proyecto, estaba con otras agrupaciones. Entonces en el 2006 es cuando empiezo yo ya a escribir y me doy cuenta que pues a la gente le gusta. Entonces gracias a Dios de ahí, como te podría decir, de ahí para adelante es cuando empieza a salir el compositor que trae adentro, ¿no? Oye, ¿qué consejo le darías a los compositores nuevos? Porque de repente también como que se quieren encasillar con quizá canciones de desamor que venden mucho o hay quienes se quieren nada más encasillar con canciones de amor, ¿qué consejo les brindaría esto? Pues nada, yo pienso que todos los que escribimos y hacemos letras debemos estar abiertos de mente para todo, ¿no? Entonces yo por ejemplo escribo muchos corridos, a la misma vez escribo muchas canciones de amor, se me dan un poquito menos las rancheras, yo pienso que eso es parte del compositor, ¿no? Las rancheras se me dan un poquito menos pero las canciones de amor, de desamor se me dan mucho pero yo pienso que uno tiene que estar abierto a todo e intentarlo siempre, tocar siempre las puertas y estar echándole muchas ganas toda la vida, ¿no? Yo creo que a quien le apasiona esto lo hace con el corazón y más que todo eso, hacerlo con el corazón y si se te cierra una puerta pues buscar la otra, ¿no? Eso es lo que siempre me han dicho a mí y lo que siempre he dicho yo también cuando me piden un consejo, digo igual no soy nadie para hacerte un consejo pero como Kike Meneses te recomiendo eso, ¿no? Claro, actualmente tienen mucha demanda los corridos, ¿no? Y generan mucha polémica, ¿es difícil escribir un corrido por ejemplo? ¿Es difícil como que te llegue esa inspiración, esa parte? No, no es difícil, para mí no es difícil escribir un corrido, es cuidadoso, hay que saber cómo hacerlo, yo por ejemplo todos mis corridos son de historias, son de imágenes, de cosas que veo, de cosas que miro, de cosas que escucho, de cosas que leo, entonces inclusive ayer canté un corrido, un corrido un poquito diferente, un poquito distinto, que por ahí el maestro César Benítez me acompañó con el piano, se escuchó como rap, ¿no? Porque en realidad es un rap pero en corrido y habla de la gente de las calles de allá en Estados Unidos, de ciudades, pueblos de Estados Unidos, de la gente cómo se vive en las calles y es un corrido de personas, de calle que existe por allá, ¿no? De cómo vive la gente por allá, por aquel lado, entonces no es difícil, a mí no se me dificulta escribir un corrido, solo que sí hay que tener discreciones y hay que cuidar las palabras y cosas para no ofender a los demás, siempre tratar de hacerlo con respeto, ¿no? Y creo que ese sería también otro buen consejo para los nuevos compositores, ¿no? Siempre cuidar lo que están escribiendo porque se tiende a malinterpretar. Claro, claro, sí, ya ves, por ejemplo, ahorita con todo ese rollo que pasó en Culiacán, todo el mundo se acabó escribiendo corridos a lo loco y pues los corridos tienen que escribirse, pero también tienen que tener, saber qué es lo que le vas a poner al corrido, porque hay personas que no les va a gustar, entonces hay que cuidarse uno mismo también. Pues ahí está mi gente, SAP Grupero, un talentazo, la verdad, escuchen estos consejos a los futuros compositores y bueno, pues algo más que desagregar. Nada, agradecerte a ti el espacio y a toda tu gente por ahí y a SAP Grupero, gracias por todo el apoyo que siempre me han brindado, un abrazo. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí desde Expo Compositorios 2019.